Nosotros sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que sí hay más en el, qué sé yo, en la GAM, San José, Cartago, ¿verdad? Heredia, en la GAM. Eso lo, ¿verdad? Uno, digamos, pues no había que hacer un estudio demasiado sofisticado para tener esa noción. Ahí la pregunta más bien era, ¿verdad? Para hacer esto, que hay vida fuera de la GAM, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de las principales capacidades o de las que se requieren para invertir, ¿verdad? Un empresario podrá decir, no sé, pero es que no solamente es el talento, sino de acuerdo. Se necesita toda una serie de cosas, infraestructura, ¿verdad? Financiamiento, toda otra serie de cosas. Hay un checklist grande. Sin embargo, en la base de esos requerimientos que se necesitan para invertir, está el talento humano. Porque esa es de, yo puedo en determinado momento inyectar una gran cantidad de inversión, ¿verdad? Sin embargo, el talento no se forma tan rápido. Entonces, es de las capacidades más críticas y que demoran más tiempo en formarse. De allí la importancia de esto. Entonces, el estudio este nos dice que sí, sí hay vida fuera de la GAM. Es decir, encontramos siete focos, ¿verdad? O son las que concentran esas competencias de profesionales en estas disciplinas, ¿verdad? Y lo bonito, lo interesante es que, porque cinco están fuera de la GAM. Porque lo bonito e interesante me refiero porque, igual, para un desarrollo económico y social que sea inclusivo, territorialmente hablando, hay que nivelar la cancha, ¿verdad? Y hay que llevar inversión también fuera de la GAM, llevar empleo de calidad fuera de la GAM. Entonces, si hay posibilidades, ¿verdad? Eso es lo que nosotros le decimos a la industria. ¡Gracias!